Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Dios, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué pasa, cerdas? ¿Cómo os trata la vida? ¿Bien? ¿Estáis felices? ¿Contentos? ¿Qué es esto? ¡Dios, adiós! A un nuevo vídeo de Overwatch. Welcome, welcome everybody. Y el día de hoy tenemos sorpresita, tenemos al maldito calvo de fondo porque obviamente llevamos varios días sin hacer Overwatch ya que me metieron el baneo de un día completo sin poder jugar a Counter Strike. Me metieron un baneo, sí, by the face, por la cara, la verdad. Bueno, a ver, no creo que baneen a nadie por no hacer nada, ¿no? Supongo que fue por abandonar cuatro o cinco partidas un día de baneo, un puto día. Y tengo que agradecer el apoyo que tuvo el vídeo a pesar de ser un deadmatch de risas pasándolo de jaujas, os moló, así que thank you. Esta noche tendremos probablemente el vídeo, son las nueve más o menos, más esperado del último siglo. He vuelto a jugar dos con grados. Hostia, un erupto en Full HD. Descargar pruebas, comenzamos el día de hoy lo que he echado de menos Overwatch. No os lo podéis imaginar y además ayer el canal petó por todos los lados porque es como acostumbraros a algo, quitaroslo y es como pataleando todos como niño chico. ¿No ves que no puedo? Examinar pruebas. Mira como hoy toquen hackers en plan enfermo. Me voy a cagar en toda la puta. Dos, dos, competitivo. La meca de los hackers. Vamos. Un día completo sin ver hack. Estoy muy tranquilo, me gustaría acabar el vídeo exactamente igual de tranquilo. Bueno, lo he visto. Está rojo. Ojo, Banjo. ¿Cómo se llama? Banjo, es la primera vez que vemos a Banjo. Gansu, Husky, Margarita. Margarita ya es muy conocido. Milano ya ni te cuento. Cuidado que en el lado terror hay dos bots. O sea, ha habido varias personas que se han pirado. Situación del momento. Diez nueve. Vale, él sabe que no ha piqueado. Es extraño, ¿no? Que llegues hasta la puerta y te pires. Pero ojo, que hay de todo. Milano se vuela uno otra vez. Manati se vuela otro con AWP. Pues de momento... No tengo motivos para volverme loco, ¿no? No tengo motivos como para juzgar a este maldito puerco sabandija. Hostia. Bueno, pues una primera ronda muy limpia. Pero el señor sospechoso no se ha matado a nadie. Ojo, tobillo. Había un AWP volando. Un AWP levitando. A ver. Bueno. Es que ni siquiera ha disparado cuando cruzaba. A ver. No puedo reportar a un señor por no llevar nada. Va a puertas de larga. Ahí está Banjo. El pique ha sido directo. Al pick perfecto. Cuidado el susto que se... No puede llevar nada. Uf. Ese flip la verdad que ha estado bastante gracioso. Ese headshot también ha estado bastante guay. Pero, de todos modos... ¿Piquea dónde tiene que piquear? O sea, supongo que el calado de los compañeros de tengo uno en B y hay uno en CT parado que hacía vagoneta. Hijo. Se acaba de volar a Mirlo. Esto también es un detalle importante. Bueno. Que se han pirado dos de CT. Pero, ¿qué está pasando en esta partida? O sea... Ah, los bots desaparecen. Voy súper mega ultra perdido. Os lo prometo. El sospechoso se ha volado al de la bomba. Supongo que es para plantar él. No sé. Tampoco le veo... Yo también me he volado a algún bot. Bueno. De momento, Manatis ha volado a dos bots. Solo quedan dos de CT. A ver, me van a pedir que reporte a este tío. Bueno, pues cambiamos de lado. Lo que os decía. Sí que es verdad que las dos bajas que hemos visto, porque no se ha hecho más dos bajas, ha sido sin fallar. Vamos a ver que le vienen tres AB. Pilla el pick. A ver si no falla las balas. El primero. Segundo. Y tercero. Si no hubiera fallado ninguna bala, probablemente le metería a Enhack. Pero viendo que la ha subido a la caja y que no ha mirado a la caja. Que ha saltado a la caja y le ha fallado un par de balas. No sé. Me parece un tío que juega bastante guay. La mira va más o menos a la altura de la cabeza continuamente. Piquea donde tiene que piquear. Se asegura. Entra corriendo. Supongo que le están dando callout a algún tipo de callout de que están por medio. Y si lleva algo, lo está disimulando de momento bastante guay. Esta es la típica decisión difícil que debemos tomar a la hora de juzgar a un sospechoso. Va 14-9. Se queda parado. Bueno, también os digo que igual de una ronda a otra nos peta un huevo, ¿no? Y de repente pues se vuela todo el mundo de headshot. Directo. A través de una manzana. Bot Mirlo. Bot Mirlo. O sea, un bot ha matado a Milano. Tostadar se vuela a Husky. El sospechoso AFK. Vamos, sospechoso, bro. Te queremos. We love you. Esto se podría considerar conducta molesta por quedarte AFK. Porque una de las condiciones de conducta molesta es quedarse AFK. Pero sinceramente, veis mi tono de comentario. Está súper tranquilo, relajado. Es que no estoy viendo nada que me altere. Pues nada. Seguimos inspeccionando el mejor Overwatch de la historia. Segunda ronda que se queda AFK. Margarita se lo vuela. Y quieren que haga algo con esto. A ver. Momento crítico. Trampas de precisión, pruebas insuficientes. Sí que es verdad que ha hecho cinco bajas en total. Pero es que si eres relativamente bueno, esas bajas las puedes hacer. El flip de larga con AWP es lo que más me ha dejado perturbado. Pero para mí no ha habido nada. Trampas de precisión insuficientes. Otro tipo de trampas, pruebas insuficientes. Y aquí es donde entraría la perturbación leve que no le van a cerrar la cuenta. Como tengo dudas, le voy a meter lo de conducta molesta por haber matado al bot. Y por haberse quedado dos rondas en base AFK. Sin jugar. No participando durante un largo periodo o perdiendo a propósito la partida. Demostrado más allá de toda duda, por las dos rondas que se ha quedado parado. Y por la muerte al bot. Considero que es suficiente como para meterle conducta molesta. Enviar Benedicto. Bueno, pues este señor no lo van a banear del tirón para que lo sepáis. Porque para que sea baneado tiene que tener una falta grave. Y para que sea falta grave tiene que tener o trampas de visión, o trampas de precisión. O otro tipo de trampas. Conducta molesta al fin y al cabo. ¿Quién no ha jugado con un colega? ¿Quién no ha matado un contraste en una partida competitiva a un amigo? Etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que dos rondas AFK y volarte a un bot. Lo considero suficiente como para meterle eso y que juzguen otros. Me quito el muerto. Estoy de vuelta. Overwatch. Descargar pruebas, por favor. Que el segundo, o sea, muchísimo más canteoso que digamos. Dios y cuidado. Que ha cargado súper rápido. Sabes lo que conlleva esto, ¿no? ¿A que no lo sabes? Yo te lo digo. Compañero. Compañero y Nuke. Cuidado. Creo que es la primera vez que vemos Nuke. Compañero en Overwatch. Bueno. Van perdiendo 2-6. Y cuidado que acaban de jugar. DCT. O sea, van ganando. Ah, no. Van palmando, tío. Bueno, la mira le hace cosas muy raras. ¿Cómo puedes palmar 2-6 jugando DCT? No tiene sentido. Es un mapa súper CT. Habitualmente es ganar 6-2. Pero bueno, en este caso la han estampado por todo lo alto. La mira. Me voy a fijar ya bien en la partida. Cuidado con sonar. Claro, pues igual ya sé por qué la han perdido, tío. ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué te has pillado una, cabrón? Nah, ya es en plan hiperdescarado. Va a abrir y va a ir del tirón. Sí. Bueno. Eh, Warhawk no sé si lleva. Es un mapa muy pequeño. Desde luego, Aynhack, desde luego que lleva. Porque así, abrir la puerta, apuntar y directamente la mira a la cabeza. Exactamente igual que en cristalera. Pero de todos modos, sí, Warhawk también lleva. Y no echabais de menos esto, de verdad. No lo echabais de menos en plan, ¡Dios! O sea, es que la partida antes de 2-2, la meca de los hacks, lo único que teníamos ahí es un tío reportado por quedarse parado. Tal cual. Pensad que también nos puede llegar a meter esto. Vaya prefayer de sonar. Gana la partida. Vemos al sospechoso. Ya ha subido, ha incrementado el nivel, ¿no? De ir con Pipa, AK, luego Scout y luego esto. Que puedes disparar continuamente. ¿Por qué me quedas de esa manera si supone que sabes dónde estás? Cuidado que la pierden. Cuidado que la pierden. Y yo juraría que sonar del equipo enemigo va cargado también. Porque están siendo como tan... O sea, está siendo esto tan rápido que no me da tiempo a mantener la información en mi cabeza. Dale a través. Uy, te rusea por abajo. ¿Vale? Bueno, por lo menos el empate. ¡Vamos, hay empate! A ver. Qué overwatch, ¿no? O sea, si ha sido... Y ya está. Se acabó. A ver, trampas de precisión. Demostrado más allá. Trampas de visión. Demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Pues... Pruebas insuficientes, ¿no? No llevaba... Claro, que hayamos podido ver en este periodo de tiempo. Pues no me he fijado mucho, la verdad. Y conducta molesta. Pruebas insuficientes. Enviamos veredicto. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Hay que decir que los overwatch no han sido para nada de otro mundo. De verdad, os lo prometo. Me esperaba algo tochísimo. Y nos hemos encontrado con un dos dos. Muy tranquilo. Y con un nuke, demasiado rápido. Me peta un huevo. ¡Vamos, nada! Como siempre, recordaros. Esta noche tenemos nuevo vídeo. Volvemos al competitivo de Counter Strike. Apoyarlo a muerte. Este también. A poder ser, ya que estamos. Y suscribiros al canal. Si no lo estáis, nos vemos luego. Y estamos ahora mismo en directo de Facebook jugando Fortnite. Mil besos para todos. Y hasta la próxima, boys. ¡Suscríbete al canal! Adiós.